¿Cuál fue el tercer mandato? 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 La verdad que hoy con esta economía vivimos de una moneda que no es la nuestra, que es el dólar. Si cada semana nos encontramos con algo nuevo, en ese pacto fiscal que firmó la provincia, nosotros no podemos aumentar más del 23% las tasas en lo que va del año. Ya en este primer trimestre prácticamente creo que el 2, el 13% de inflación. Así que el panorama no es muy alentador para los intendentes porque nuestro servicio está basado, precisamente, en mantener los servicios al combustible. Eso es algo de lo que decía el primero de mayo el gobernador de la provincia. Hablaba de que la provincia recibe mucho menos plata de la que manda Buenos Aires. Y ahí se refería al pacto fiscal que también hizo perder dinero a nuestra provincia. Un caso concreto es el de los municipios. Usted decía, este año, por la firma del pacto fiscal, no pueden aumentar más del 23% las tasas cuando se estima que la inflación va a ser de 40%. Sí, bueno, por ejemplo, la provincia hoy se está haciendo cargo de muchas cuestiones que tenían que ver con la nación. Nosotros hemos perdido muchísimo con el Fondo Solidario de la Soja. Ese era un fondo que nos venía muy bien para equipar nuestro parque vial. Es decir, hoy los pequeños municipios como el nuestro o Mediano, prácticamente, comprar máquinas, nos tenemos que olvidar porque ese fondo ha desaparecido. Y bueno, la provincia se está haciendo cargo de muchos. Nosotros hemos recibido el año pasado cuatro cuotas en compensación de lo que era el Fondo Solidario de la Soja. Y hoy ya no existe. Así que es de preocupación. Aparte, la economía, no hay una estabilidad económica. Hoy es incierto lo que puede pasar de aquí a 30 días o ni hablar de aquí a fin de año. Lamentablemente, ese es un problema que tiene la nación que no corrige esta inflación y que golpea a los municipios, golpea a los trabajadores, a los que menos tienen. Y hoy los intendentes recibimos mucho más pedidos de los vecinos porque, lamentablemente, la situación les lleva a venir a la comuna a pedir asistencia. ¿Asistencia que en alimentos? En alimentos, por ejemplo, en el caso de enfermedad, medicamentos, algunos plantean que no pueden pagar la luz, que no pueden pagar el agua, y eso no ocurría anteriormente. Y hoy, lamentablemente, a diario la gente viene al municipio a plantear esas situaciones y hay situaciones que nosotros no podemos resolver. Pero atender hoy la necesidad de toda la gente que no demanda es prácticamente imposible. ¿Hubo mucho desempleo también en su municipio o no? No, por suerte no, pero las economías regionales están muy golpeadas. Hoy, gracias a Dios, nuestro sector, por ejemplo, por darte un ejemplo, Garbapé es uno de los municipios donde debe haber la mayor cantidad de fábricas cerámicas de ladrillo. Tenemos una de las más importantes. Desde el 2015 para acá, prácticamente, viviendas... Ha caído la construcción, así que no tienen a quién venderle. Claro, y bueno, ahí en ese sector se nota la disminución del trabajo. El agro tampoco está pasando por un buen momento, así que son cosas que están muy ligadas y que, para colmo, y voy a ser reiterativo, esta inflación que no se corrige. Hablábamos del año pasado, se hablaba de un 25% y terminamos en un 48%. Hoy, el año pasado nos decían el 23% y bien decía usted que prácticamente vamos a llegar al 40%. Y esos son recursos que nos llegan al municipio que nos complica para poder mantener los servicios y tenemos que pedir que los vecinos nos acompañen porque si no dentro de poco se va a ser casi imposible mantener los servicios. Va a ser, o es mejor dicho, candidato a diputado de la provincia. Le toca hacer ahora campaña ya no solamente en su municipio, sino ir a convencer a los misioneros de diferentes puntos de misiones del por qué deberían votar al oficialismo provincial. Entonces yo le pregunto por qué los misioneros deberían votar o seguir votando al oficialismo provincial. Bueno, en esto se da una discusión con nuestros adversarios políticos y hoy cambiemos. Ellos hablan que somos más de lo mismo, yo les puedo asegurar que aquí no es más de lo mismo. La provincia de Misiones ha venido, sufrió una transformación para bien de los misioneros desde la gestión del ingeniero Rovira en dos mandatos consecutivos, después vino el senador Clos, ahora nuestro actual gobernador, licenciado Hugo Pazalaco. La verdad que la provincia ha cambiado muchísimo, basta solamente salir, recorrer el interior de la provincia, nos vamos a encontrar con escuelas nuevas, con hospitales nuevos, con empedrados en muchos de los lugares donde antes no existía y que este gobierno ha estado siempre cerca de la gente. Si tuviéramos que comparar por qué, bueno, es fácil, si volvemos, miremos hacia atrás, desde el 2015 para adelante, ¿qué está pasando en nuestro país? Lamentablemente despidos, cierres de empresas, la gente con una inflación que no se controla con mucha necesidad. Bueno, por eso nosotros nos animamos nuevamente a pedirle el voto porque aquí hay un gobierno que ha estado siempre cerca de la gente, un gobierno provincial que hoy asume responsabilidades que tienen que ver con la nación y que está llevando una provincia por el buen camino. De hecho, nosotros hoy estamos entre la séptima o octava economía del país, producto de un gobierno prolijo, un gobierno que viene haciendo bien las cosas, que por supuesto faltan cosas por hacer, pero nuestra esperanza, y creo que hacer así, con nuestro próximo gobernador, el doctor Herrera Huat, va a continuar con este proyecto político misionerista que tiene la renovación, que es estar del lado de la gente, resolver los problemas en la medida de sus posibilidades y yo creo que ese es el camino por el cual nosotros nos animamos nuevamente a pedirle que nos acompañe. Justamente desde la oposición y se ha notado en la palabra de algunos referentes el primero de mayo, se hacía hincapié en eso, en las cosas que a pesar de los años que gobierna la renovación todavía faltan en la provincia, por ejemplo se hablaba de la falta de agua potable en muchos municipios o de cloacas, ¿qué respuesta desde la renovación se entrega a eso? Mire, yo le puedo asegurar, en nuestro municipio, problemas de agua potable no tenemos, si hemos resuelto junto con el gobierno de la provincia el tema del agua potable. Si hay necesidades, eso lo sabemos todos, pero aquí también hay una responsabilidad de un gobierno nacional que prácticamente en las comunas, en la situación que estamos, mucho no podemos hacer. Si la inflación se viene comiendo o la coparticipación, se comen el salario de los trabajadores. Así que, mire, hay un dato que quiero dar porque la oposición critica la ley del EMA. Ahora, en nuestro municipio, nosotros tenemos cuatro candidatos para el Frente Renovador y siete son de Frente para el Campo. Ahora, si fuera tan malo, ¿por qué tienen tantos candidatos? Es decir, acá hay un contraste con la realidad misionera y lo nacional. Esta es una provincia prolija, como le decía, tenemos un gobernador que trabaja, que se ocupa nuestro vicegobernador siempre del lado de la gente y del lado de los intendentes también, porque muchas de las cosas que nosotros no podemos resolver en los municipios están en los estamentos provinciales. Vialidad Provincial, el IPRODA, el Ministerio de Salud, Desarrollo Social, son ministros y funcionarios que siempre están escuchando a los intendentes y juntos estamos resolviendo pequeñas obras que prácticamente desde el 2015 para acá han desaparecido. Viviendas del IPRODA, por ejemplo, prácticamente no existen. Cayó la construcción también producto de eso, de que viviendas prácticamente en los municipios no existen más. Hoy estamos trabajando con el IPRODA gracias a las viviendas misioneritas, pero viviendas de manpostería prácticamente han desaparecido. Eso afecta normalmente muchos municipios que fabrican ladrillos, entre otras cosas, digamos. Sí, sí, eso afecta directamente y bueno, también la economía original, como sea el campo, no está pasando por un buen momento. Nosotros tenemos en nuestra zona una fábrica de almidón de mandioca. Se está instalando en Galapéu una fábrica de fariña de mandioca, que es la única del país. Y todos los productos que hoy no tienen un buen precio y tienen un costo adicional, porque acá, por ejemplo, aumenta la energía. Dicen, no, EMSA, nos quejamos de EMSA, pero son medidas que se toman a medida nacional y que impactan negativamente en la economía, en las empresas y que tienen que ver con un componente nacional. Aquí lo que está haciendo la empresa Electricidad de Misiones es trasladar lo que CAMESA hoy le está cobrando a la provincia. Así que en ese contexto, bueno, nosotros pedimos una vez más que nos acompañen. Ha sido un gobierno que ha hecho muchas cosas por los misioneros y que el compromiso es ese, seguir trabajando del lado de esa gente que hoy necesita y hoy, desde este espacio, nosotros garantizamos que vamos a seguir trabajando para el bienestar de los misioneros. Gracias. 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 Gracias.